Se llama rescatame Y que iremos ahí pues Vámonos así Sí, sí, sí Ahí Y yo decido seguir perdiendo De una razón un poco más Y yo decido ese morir Que no Que no importa ya De ti me estoy imaginando Que me quieres apuestar Me salvarás Este más sueño No quiero decidir Así no siempre Solo, solo yo Puedo tenerte Vámonos así Seré aquí Que ya no creemos Estoy desesperado Vamos cátame Seré aquí Que no vivo en tu ciudad Y no te puedo encontrar Seré aquí Vuelvo por el dolor No sé Y así es el problema Que no quieres mi canción Y así es el problema Que no quieres mi canción Y así es terrible Y así es terrible El viento Que no quieres mi canción No sé si no es lo que me haces Y así es el problema No sé si no es lo que me haces Y así es el problema Y así es el problema Pero no sé si no es lo que me haces Y así es el problema 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 Y yo me vuelvo a encontrar No sé si Y así es el problema Y así es el problema Descártame, descártame, descártame Descártame de aquí, que se ha volvido a sus coches espiados Descártame de aquí, que se ha volvido a su mar y no me vuelve a encontrar No sé de ti, mi vuelo con el cor, no sé vivir en este infierno Descártame No sé de ti, mi vuelo con el rey de la ciudad Y su señora, para mi hermano Adrián Mordelí Después de grabar la... Después de grabar la... Nada más, porque esto se llama... ¡Maldita!